La mafia del bitcoin te tiene condenado, eres un pez, pero atrapado en la red, si no tienes cuidado a ti te van a comer, y te preguntarás, ¿quién? La mirada la tienes perdida, en este laberinto busca la salida, porque si no estás perdido, puedes ser un barco y también estar hundido, pero siempre hay una solución a cada problema, búscala, arriesgate, gánala, y pregúntate, ¿quién soy hoy? Relevantes, con respecto a robo de código fuente, y para el día de hoy tengo un invitado especial, y bien, dejaremos que se presente. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, mi nombre es Isidro. Soy ingeniero de software y sistemas computacionales, egresado de la Universidad de la Salle Bajío, soy cofundador y líder de la comunidad de programadores de Guanajuato, es una red de programadores e ingenieros que nacimos o vivimos aquí en Guanajuato. Actualmente somos alrededor de 400 programadores, un poquito más, un poquito menos. Soy miembro de otra asociación civil llamada Quibernus, de Ricardo Salinas Priego, llegué ahí por mi liderazgo en la comunidad de programadores de Guanajuato, y aparte tengo una pequeña startup de desarrollo de software, y hoy vamos a hablar, como bien dijo Héctor, de las vulnerabilidades en la parte de seguridad en el desarrollo de software, o cómo puede afectar que roben tu código fuente, pues de distintas maneras. Muy bien, pues muchísimas gracias, y para los que no escucharon, porque entré un poquito después al audio, bueno, su nombre es Isidro Aguilar, y bien, como dice él, de la comunidad de programadores de Guanajuato, y bien, vamos con la primera noticia, que... Bueno, básicamente Microsoft, el código de Windows 10, Internal Builds, dice que se ha liqueado parcialmente el código fuente, han sido aproximadamente 32 terabytes de data, lo que se ha, pues, liqueado, para las personas que no entiendan de dónde viene el leak, es como de filtrar, o sea, se ha filtrado aproximadamente esa cantidad de código fuente, y bueno, supongo que de más ejemplos, supongo que tanto de Windows, que han de servir para tanto Windows 10, la versión de casa, tanto para Windows Server, ya que se comparten distintos y algunos elementos, entre las dos versiones, y, bien, ¿qué nos puedes tú extender un poquito de esta situación? Pues, creo que es algo bastante grave, porque Microsoft tenía desarrollando la parte de, en su core, aplicaciones universales, con Windows 10 Universal, que son para que se ejecuten programas en todos sus sistemas operativos, Entonces, con la filtración de este código fuente de Microsoft, pues, van a venir varias vulnerabilidades o varios virus que podrían afectar el funcionamiento tanto de dispositivos como de, pues, cualquiera aplicación que tengas instalado, documento que tengas instalado, podría, de alguna manera, ser robado. Esto es muy importante en la cuestión de cómo estructuraron el proyecto de desarrollo de software, en la parte de los sistemas operativos, porque supongo que tienen un estándar, una sintaxis, una estructura para desarrollar el desarrollo de software, y yo no creo como tal que una, un grupo de hackers o un grupo de personas hayan robado el código como tal, sino que tal vez una persona que está involucrada con el desarrollo de software puede estar coludido junto con hackers externos para la divulgación del desarrollo del código fuente. En esta parte, la propiedad intelectual, pues, juega un papel clave, un papel muy importante, porque todo es propiedad de Microsoft, o sea, las personas que desarrollen este código, o bueno, más bien que lo modifiquen o que busquen las vulnerabilidades en esta primera etapa de desarrollo, pues, van a tener consecuencias legales graves, porque en el desarrollo de software no solo es codificar, sino también implica cuestiones legales de propiedad intelectual, que en este caso creo que estarán todo ese código a nombre de Microsoft. Pero, sí, esta noticia, pues, sí, es un poco, pues, grave, porque, imaginémonos, si Microsoft es una empresa transnacional y tiene muchos estándares de seguridad y tiene una metodología predeterminada para desarrollar el software, ahora, ¿qué va a pasar con las empresas o con las pymes más pequeñas que se dedican a desarrollar aplicaciones o plataformas web que, a lo mejor, si se filtra un, no sé, código de Spotify o de Netflix, que pudieran ver o tener acceso las personas a esa base de datos o esa información, sería, pues, digamos, peligroso, ¿no? Claro que sí. Y, bueno, algo que sí nos inquieta, bueno, en lo personal a mí, es, como tú lo mencionas, Microsoft, pues, no es una empresa pequeña, es una empresa líder en el mundo de los sistemas operativos, por lo tanto, desarrolla versiones tanto para escritorio como para servidor. Es utilizado por, desde empresas pequeñas hasta empresas macro, ¿no? Entonces, esto abre una grama de posibilidades y de vulnerabilidades muy amplias. ¿Tú crees que veamos más ataques parecidos a los del WannaCry? O sea, ¿y por qué? O sea, dale a entender a la audiencia por qué se pueden generar, ya que algunas personas lo ven como el efecto del año 2000, ¿no? O sea, es algo que te pasa cada década o que pasa cada 15 años y no vuelve a suceder. Pero, bueno, desde mi punto de vista, he estado revisando algunos martes los parches que libera Microsoft y, pues, cada vez son más. O sea, en la última liberaron 90 parches, en los últimos como dos meses y, pues, han sido bastantes parches relativos de seguridad. Dale a entender un poco a la audiencia de, pues, cómo pueden proteger sus empresas, por favor. Sí, sobre todo tener un respaldo o tener, o usar un versionador, ya sea de código abierto o ya sea de una herramienta de paga. Los versionadores actualmente más conocidos está Git, GitHub, que la mayoría de los programadores y personas que se dedican al desarrollo lo tienen. Ahí se van guardando, es un repositorio de código donde se va guardando cambios que se hace a los proyectos de software, al código. En GitHub está la parte de dejar el código abierto, o sea, que cualquier persona lo puede ver, pero ahí son proyectos de código libre, o sea, no habría problema de que alguien bajara o descargara el código. Pero también GitHub tiene la parte de repositorios de paga, en donde tú puedes poner el código o guardar el código de una manera segura en un espacio, en la nube. Obviamente, pues, ningún software es inhaqueable, todos son vulnerables, pero eso te da un poquito más de capacidad de tener resguardado tu código. En la parte de Microsoft está una herramienta llamada Team Foundation Server, TFS. Es muy usada por los desarrolladores en .NET o personas que desarrollan tecnología de Microsoft. es gratuito y es cerrado hasta cinco personas. Yo lo he utilizado para algunos desarrollos que he desarrollado, pero después de esos cinco programadores ya tiene un costo. Obviamente, pues, esto es una parte para asegurar, digamos, el código y cómo se van haciendo los cambios. Otra sería guardar el código de manera física, ya sea en un disco duro externo o un disco duro en el que no tenga acceso otras personas, para así, digamos, resguardar las versiones que tú vas desarrollando o resguardar el producto final de las aplicaciones o de la plataforma web que estés haciendo. Creo que también es importante seguir metodologías. Depende del tamaño de tu empresa o de tu grupo de desarrollo. Por ejemplo, para empresas que son pymes o para que no son más de 15 personas, se recomienda usar una metodología ágil. Existen una infinidad de metodologías ágiles, pero la más utilizada a nivel mundial se llama Scrum. Scrum es una metodología ágil que te permite desarrollar un producto de software, pero en forma de bloques. Tú das un cierto... Ok, disculpe, Cidro, que te interrumpa, pero por hacer una mención, quiero poner dos perspectivas en este aspecto, ya que, bueno, hay formas de desarrollar, por ejemplo, para la gente que tiene o que desarrolla mucho en scripting y tiene una gran capacidad de programación, pues igual utilizan lo que tú dices, ¿no? Algo como Scrum o algo muy ágil y simplemente lo vas volcando y hay como metodologías que son más como a largo plazo, o sea, para proyectos de uno o dos años o de mejora continua en desarrollo. Dando esas dos perspectivas, ¿qué le explicas a la gente? Pues, por ejemplo, hablando de una pyme para adelante. Un poquito, ¿qué deberían de usar ellos? Ok, está perfecto, Héctor. Mira, pues como bien te decía, hay metodologías ágiles y hay metodologías tradicionales. Las metodologías ágiles, pues son utilizadas más para grupos pequeños de trabajo y las metodologías tradicionales son para empresas grandes. Obviamente, tener una certificación en este tipo de metodologías, las ágiles son un poco más baratas que las metodologías tradicionales y las metodologías tradicionales empiezan desde tú como persona. Por ejemplo, hay un curso de la metodología que se llama PCP, que se llama Personal Software Process. Después de ahí, sigue otro curso de un equipo que se llama Team Software Process y a partir de ahí, para implementarlo en la empresa, se llama CMMI. Todo esto está constituido por una universidad en Estados Unidos, la Carmen Gimelo. Obviamente, pues cuesta certificarte. Hay también certificaciones tradicionales mexicanas. La más famosa es ProSoft, creada por la UNAM, si no estoy equivocado. Y es por la que se rige la mayoría de las empresas de desarrollo de software en México. Pero tener esas certificaciones, digamos que no está al alcance de una pyme o de una pequeña empresa. Por eso optan más por el desarrollo de proyectos con metodologías ágiles, que obviamente también hay certificaciones y esas certificaciones te avalan para que tú desarrolles un proyecto de software. También, independientemente de qué metodología estés usando, puedes seguir el ciclo de vida del software. Eso es muy importante y es como lo básico. No solo vas a llegar con el cliente, le vas a decir qué problema tiene y vas a empezar a programar. No, el ciclo de vida del software te da como la estructura de qué es lo que debes hacer en cada etapa. Al principio, pues es el análisis. Tú vas con el cliente efectivamente para ver qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. Obviamente, aquí se genera después de esto la documentación, que es otra etapa del ciclo de vida o digamos que está dentro del análisis. Existen varios formatos de documentación de software, en donde pues tú metes los requerimientos, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales de software, especificaciones técnicas, tanto de hardware como de software, etcétera. Después vas a hacer el diseño, el diseño no solo en la parte gráfica, sino el diseño en la arquitectura de software, de cómo vas a desarrollar tú esa solución mediante software. Y después hay una etapa de codificación. Después de la etapa de codificación sigue la etapa de implementación. Después de la etapa de implementación, la última sería el mantenimiento. Pero durante todas esas etapas es muy importante mantener una sintaxis. Una sintaxis ya sea en la parte de documentación, una sintaxis de programación, una sintaxis en la base de datos, para que todo el equipo que está relacionado con el desarrollo entienda cómo se van a manejar durante el proyecto. O sí, cómo se va a manejar el proyecto en sí de software. Pues es como, depende mucho de cómo tú lo quieras desarrollar. O sea, no hay una fórmula al pie de la letra que te diga tú vas a hacer esto, porque incluso cada proyecto de desarrollo es diferente. Pero es importante tratar de considerar todos los aspectos posibles. Si el aspecto de seguridad es muy importante, tal vez dedicarle un tiempo considerable a pruebas, pruebas de caja negra, de caja blanca, pruebas unitarias, para que todo lo que tú desarrollaste no sea tan vulnerable al momento de sacarlo al mercado. Que al final del día, pues ningún software es completamente seguro. Siempre va a tener algún porcentaje de vulnerabilidad o de error, porque somos seres humanos y no somos perfectos. Pero entre más tengas estándares, entre más estructura tengas en tu código, entre más estructura tengas en la documentación, en cómo llevas el proyecto, es menor el riesgo de vulnerabilidades cuando sacas un desarrollo de software. Ok, muchas gracias. Y una pregunta, bueno, me ha pasado que generalmente lo que más se escucha, y sobre todo en el ámbito del software, últimamente en México, es el, pues yo invertí en software y no funcionó, o invertí en software y no me dio los resultados. Las empresas están un poquito decepcionadas del desarrollo interno de software. ¿Qué les dirías? O sea, ¿por qué crees tú que fracase un proyecto de software? ¿A qué se debe? O sea, ¿a que no le inyectan energía? ¿A que son malos programadores? ¿No hacen bien el diseño? ¿Faltan recursos o conciencia? ¿A qué crees tú que se deba este problema de que a veces se invierte en el software y no se consigue los objetivos? Existen varios factores. Y el principal es el factor humano. Bueno, dependiendo de cómo se torne el proyecto o los proyectos de software, muchas veces los clientes en México no pagan como deberían el software. O sea, te dan poco recurso monetario para que tú puedas hacer un software, digamos, de calidad o a la altura de lo que ellos quieren. Bueno, te voy a poner un ejemplo. No sé, te dan, no sé, 30 mil, 50 mil pesos y quieren que le desarrolles un software como Facebook. Entonces, desde ahí, pues ves que el proyecto no va a funcionar porque no es viable desarrollarlo en cuanto al recurso económico que te dan. Otro factor, como bien dices, es la capacitación de los desarrolladores de software. En México no encontramos personas especializadas en las tendencias de programación o hay pocas personas que desarrollan software, no sé, de bajo nivel o de alto nivel, dependiendo del proyecto que tú quieras desarrollar. Entonces, ese es otro factor, la poca capacitación que tenemos en México de proyectos de software. Otro es porque la documentación que tú entregas es malísima. O sea, como tú estructuras el proyecto de software, no hay ni una sintaxis de programación, ni una estructura en la base de datos. Entonces, al final del día, cuando el proyecto de software fuera a casa y quieres tú retomar el código que ya se realizó, ves que tienes que hacerlo otra vez porque no llevaron una buena estructura en el software. Esos serían los principales factores. La mala estructura en el software, la poca capacitación que tenemos en México para desarrollar software acorde a las tendencias globales. Y la otra es también que el mercado en México no está lo suficientemente educado para entender todo lo que engloba a desarrollar software. Porque no solo es el dinero. Tal vez tengas el dinero, pero tú lo quieres en un mes o en dos meses. Y a veces son proyectos grandísimos que no son viables de desarrollar, que tal vez van a tardar ocho meses o un año. Depende del alcance también que se quiera tener en el proyecto. O tal vez no alcanzan que, sobre todo los emprendedores quisieran que sus desarrollos de software fueran tan buenos como las mejores aplicaciones a nivel mundial, como Instagram, como Facebook, como Twitter, no sé. Pero no entienden que se tienen que ir sacando por versiones. O sea, tal vez la primera versión tiene lo principal del desarrollo de software, lo que resuelve la problemática, lo que le da esa solución a tu propuesta de valor, lo que le da valor al software. O sea, en la primera versión y en la segunda versión, y tercera, cuarta, quinta, se va mejorando. Entonces, tal vez la desesperación de los clientes por querer tener un supersistema informático en sus primeras versiones, tal vez también sea uno de los factores para el fracaso de los desarrollos de software. También creo que debemos de tener cuidado, porque no todas las personas son expertas en desarrollar software. Venderse y hablar es una cosa, pero en el momento en que tú estás desarrollando es otra totalmente distinta. O sea, tienes que tener trabajos... O sea, si tú vas a contratar a alguien para que te desarrolle software, tienes que saber un poco o empaparte un poco en lo que tú vas a desarrollar. Por ejemplo, en qué lenguaje lo vas a desarrollar, o si lo vas a desarrollar con un framework, o si lo vas a desarrollar con qué base de datos, y que te diga por qué está tomando esas decisiones. Y aparte de eso, una buena documentación desde el inicio del proyecto, desde que te da la propuesta, por qué usa tal tecnología, tal vez que te pase cómo va a estar estructurada la base de datos, los módulos que va a tener el desarrollo de software. Y eso te da a ti como cliente un poco más de certeza de que las cosas que lo están haciendo están tratando de ponerle la mejor calidad posible. Obviamente dentro del desarrollo puede haber N factores. Por ejemplo, hace tres semanas o un mes acaban de oficializar que Kotlin es el lenguaje oficial de programación de Android. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los que programan en Java no saben, o programadores que programan en Java no saben si subirse al barco de Kotlin o no. Pero cuando ya hacen un lenguaje oficial, como lo que pasó con Swift en Apple, es muy viable que tú empieces a aprender o a desarrollar proyectos de software con esos lenguajes, porque por algo lo están haciendo. En este caso, Oracle tiene los derechos de lenguaje de programación de Java. Entonces, Android, que es de Google, va a empezar a tener problemas legales con Oracle por el uso de algunos métodos dentro de la programación en Java que incluso están en Android. Entonces, ¿qué es lo que hizo Google o Android? ¿Sabes qué? Yo creo mi propio lenguaje y uso solo Java en la parte libre. Y todas las aplicaciones que salgan oficiales de Google ya no van a estar desarrolladas con Java for Android, sino con Kotlin. Entonces, son factores que tal vez tú no tenías estimados para un proyecto. Por ejemplo, en un proyecto que tú empezaste a desarrollar con Java para Android y ves que ya oficializaron a Kotlin, es como problemas o versiones de framework o versiones de... O sea, pero esos ya son problemas técnicos que las personas que desarrollan software lo tienen que resolver, pero son cosas que a veces no entienden los clientes. Y si tal vez hubiera un poquito más de cultura sobre el desarrollo de software o sobre cómo se está moviendo la tecnología a nivel global, serían factores, digamos, hasta cierto punto entendibles de por qué se extiende tanto un trabajo de desarrollo de software o por qué se tarda un mes más o una semana o por qué se desfasa. Son varios factores, tanto en la parte de nosotros como clientes como en la parte de nosotros como programadores. Por algo creamos la comunidad, creemos que compartir ese tipo de cosas técnicas, de cosas que están pasando es importante y que al final del día te dan un plus como desarrollador de software y que no te cuesta nada compartir ese tipo de cosas. Sí, claro. Muchísimas gracias. Y bueno, con respecto a lo que viene siendo la diversidad, ¿de dónde puedo colocar mi código fuente? ¿A qué me refiero con esto? O sea, algunas personas lo colocan en su máquina a nivel host, no les gusta subirlo a la nube, algunas personas que yo conozco y son buenos desarrolladores, utilizan incluso ID en línea, donde están 5 o 6 programadores a la vez, trabajando en un framework de PHP. Es decir, ha cambiado muchísimo la forma de desarrollar a lo que yo recuerdo que era hace 6 años, donde simplemente con saber BI, saber Nano o saber un procesador de textos, lo podías hacer todo de una manera muy fácil, tú mismo lo compilabas en tu máquina y no había una mayor interacción con el exterior. Ahora que estamos utilizando ya muchos lenguajes como es Python Dinámico, Ruby Dinámico, en este caso de Ruby on Rails, ya vemos que ese tipo de lenguajes de scripting también los podemos utilizar en la web. Se está volviendo la diversidad cada vez más grande y ¿qué les sugieres tú a las personas hacer con su código? ¿Que lo dejen en su máquina? ¿Que lo suban a GitHub? ¿O que lo suban a dónde? Porque ya las alternativas también son variadísimas. Yo mismo me enfrenté hace aproximadamente 2 o 3 meses en la intención de querer desarrollar y me di cuenta que estaba GitHub, Bitbucket, SourceForge, Google Code. O sea, la diversidad ya cambió muchísimo. Y también la forma de desarrollar, ahora ya no ocupas tener tú tu máquina y tener tu Apache o tener tu IIS. Ya puedes contratar y tener en la nube 5 o 6 servidores a un costo relativamente de procesamiento no muy alto por mes. Yo, la verdad, esto te abre una grama de posibilidades que en mis tiempos no lo sabía. Explica a la gente ahora, porque para mí, desde mi punto de vista, ya ahora un solo desarrollador de su casa, o sea, una sola persona, un Power User o un Power Programmer puede hacer ahora millones de cosas que antes eran, pues, literalmente imposibles. Ok. Pues, depende mucho de qué es lo que tú quieras para un proyecto. O sea, si es un proyecto de hola mundo o que puedes compartir con la sociedad o con la comunidad, pues, súbelo a un repositorio al que tú quieras, Bitbucket, GitHub, y aprende a usar los comandos de Git. Si es algo un poco más privado y es algo, un software que ya te están pagando, a lo mejor subirlo a la nube es una buena opción, siempre y cuando la nube en la que tú lo subas sea privada, o el repositorio al que tú lo subas sea privado, que solo tengas acceso tú y tu equipo de trabajo para subir ese proyecto. También lo puedes guardar en tu computadora o en algún disco duro, pero, ¿cuál es el riesgo de que si en algún momento, no sé, se virulea la compu o, no sé, se te cae, se quebra el disco duro, pues, hasta ahí llegó la información que resguardaste. Que también hay factores por los que se puede perder un código en la nube, pero hay un poquito más de seguridad en esa parte porque está respaldado por una empresa. Pues, sí, o sea, si son scripts o son códigos no tan importantes, a la nube. Si son desarrollos de software, ya digamos que te pagan por hacerlo, trata de poner, incluso si tienes dinero, podrías tener tu mini servidor y ahí hacer un pequeño repositorio compartido para tu equipo de trabajo, pero, si no, pues, paga una nube, una nube, un repositorio que sea de paga y comparte el código solo con los miembros involucrados de desarrollo de software o con el cliente, incluso. También, otra cosa por la vulnerabilidad del código es cómo se comparte el código. Hay veces que lo mandamos en un radar por correo y, pues, eso es súper inseguro o mandamos un método por WhatsApp o un método por el Messenger de Facebook y ahí se queda el código y suponiendo que en algún momento lleguen a ver tus cuentas o que, no sé, compartan eso que tú escribiste, pues, adiós al desarrollo, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas son muy inseguras y no es recomendable compartir fragmentos de código o clases o incluso el código completo por ese tipo de, de, pues, de, de elementos de comunicación. O sea, mejor compártelo por una USB de una computadora a otra computadora o por, no sé, súbela al repositorio que es lo más común que se hace en los desarrollos de software y ahí en el repositorio se queda todo el código y los cambios que tú le has hecho. Ok, y ya por última pregunta es, ¿qué lenguaje de programación utilizas más? En decir, ¿cuál te gusta más a ti? ¿Cuál recomiendas para un proyecto a corto plazo y cuál recomiendas para un proyecto a largo plazo? Dando las dos perspectivas. A corto plazo y a largo plazo. Ok. Pues, yo el que más uso y es porque nos inculcaron más es en la universidad, es .NET con C-Chart en sus últimas versiones. Es un lenguaje de programación muy amigable, digamos, no tan amigable como Visual Basic, pero sí te ayuda mucho a resolver muchas cosas digamos comunes. O sea, no está tan difícil de entender. Pero de que me guste, actualmente estoy aprendiendo Kotlin y me está gustando demasiado. O sea, tiene mucha, como que es muy viable para desarrollar proyectos de código de dispositivos móviles. O sea, sí está muy orientado a Android. pero para corto plazo no sé. Tal vez si es web, PHP. Aunque PHP tiene un montón de cosas de inseguridad, cosas de vulnerabilidad, pero si quieres hacer un proyecto rápido, PHP es la mejor opción. O sea, es donde tienes tu más documentación y donde casi todo está resuelto, si no es que todo está resuelto en PHP y no es tan difícil de aprender. Y para largo plazo depende, o sea, depende de qué tipo de proyectos vas a desarrollar, si vas a desarrollar una plataforma web, un servicio web, si vas a desarrollar aplicaciones móviles. Muy preferentemente, tal vez, uses los lenguajes nativos. En este caso, Kotlin o Java for Android para dispositivos móviles de Android. Suite para dispositivos móviles con iOS. En la parte web puedes usar desde Ruby on Rails, Node.js, algún framework. No sé, eso ya dependerá de los requerimientos del proyecto que tú vayas a desarrollar, pero preferentemente para proyectos largos usa lenguajes nativos o lenguajes acorde a tu proyecto, ya sean frameworks, incluso si vas a hacer todo con .NET, pues podrías desarrollar las aplicaciones móviles con su framework que acaba de comprar, que es Xamarin, y ya te quitas de problemas, pero si es con otro tipo de lenguajes, pues trata de usar lenguajes nativos, no sé, incluso hacer servicio web con Python o con, no sé, pues que depende mucho de a qué lo vayas a enfocar y cuál sea la finalidad del desarrollo de su software. Bien, pues muchísimas gracias y bueno, te queremos pedir algunas recomendaciones también para evitar que las personas sean víctimas de este famoso ransomware, es decir, este software que se instala de manera maliciosa en tu computadora y te encripta toda tu información a cambio de bitcoins. ¿Qué les podría recomendar de esto ya para finalizar? Ahora sí. Ok, número uno, tratar de tener el software legal posible, o sea, si usas Microsoft, trata de comprar las licencias de una manera legal, porque esa es la primera vulnerabilidad de las computadoras que tienen licencias piratas, pues son más vulnerables que las computadoras que tienen las licencias de paga. si no usas Microsoft y usas Linux, pues, tratar de no andar perolando en sitios con demasiada publicidad o picarle a la publicidad que puede ser que te lleve a cosas maliciosas o no andar tratando de indagar cosas en la deep web o cosas así, cosas que no tengas tanto expertise, no hacerlas en internet o sitios que tú veas muy extraños, no abrir los links o correos que te llegan a veces de bancos o de cosas que te ganaste premios o cosas así, tampoco tratar de abrirlos, o sea, no es tan tan difícil ese tipo de cosas porque son cosas que no suceden de manera cotidiana, o sea, por ejemplo, siempre te llega un correo de un banco diciéndote que tienes 10 mil, que puedes ganarte 10 mil dólares si haces ciertas cosas, entonces, tal vez tratar de no hacer caso a cosas de internet que sean diferentes a lo que tú estás acostumbrado de hacer y tratar de tener licencias de código que tú estás utilizando y no meter memorias con algún archivo corrupto, esas serían mis recomendaciones. Pues muy bien, agradecemos a Isidro Aguilar por esta participación de la comunidad de programadores de Guanajuato, esto fue Hackeame Esta.7, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.